Buen día de Dios, aquí llegó Gallito Fino, ¿sí, señores? El Rey del Amor Fino, con una nueva tanda de versos, para todos ustedes, que lo disfruten, pues. Por este camino me voy, y por el otro me voy a la huerta. Señorita, si usted me quiere, déjeme la puerta abierta. Ay, 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 échale, compadre, que están vueltos los amorfinos. El mono de la montaña, se pasea de rama en rama. El hombre, cuando es soltero, se pasa de cama en cama. Cuando yo era chiquitito, lloraba por carne asada. Ahora que estoy grandecito, lloro por mujer casada. Al tesoro que yo tengo, es mi grande fortuna. El amor de mi mujer, como ella, solo una. Allá arriba en ese cerro, tengo una mata de ají, donde canto yo mis versos todititos para ti. Allá arriba en esa loma, tengo un palo colorado, donde pongo mi sombrero, cuando estoy enamorado. ¡Echale, compadre! Quisiera ser palomita, con patitas de algodón, para treparme a tu pecho y robarte el corazón. Ay, 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 échale, compadre, pues. Bueno, pues, se despide usted, el compadre gallito fino. Espero que le hayan gustado los amorfinos de hoy, pues. Recuerde que yo soy el que fue criado con estofado de guavina, pues. Sí, señores. Y jugo de tamarindo, pues. Bueno, pues, cualquier rato para invitarlo, pues, allá, pues, en la provincia de Los Ríos, y pegarnos un cuche, pues, ahí, pues, irnos a coger, a coger mango, coger guayaba, la orilla del río, pues. Ahí nos estamos aguitando. ¡Hasta la huerta! ¡Hasta la huerta!